Más de 20 entidades son protegidas por la Agencia de Seguridad y Protección de Niquero, que tiene alcance territorial, prestando servicios también a los municipios de Medialuna y Pilón. La custodia de unidades económicas a las 24 horas del día para prevenir la ocurrencia de hechos delictivos y preservar los bienes estatales, es el principal propósito de esta agencia que fue creada en Niquero en el año 2011. Dentro de los principales objetivos económicos, bueno, señalar el cárnico y el acto de Medialuna, que son objetivos de gran importancia, tenemos las EMPA en los tres municipios, así otras posiciones de las instalaciones políticas, sociales y económicas, con un total de 20 clientes con 59 posiciones. Ellos están en 40 objetivos fundamentales en toda la zona de estos tres municipios. Nuestra principal misión se ha venido cumpliendo con éxito, yo diría, en el año 2022, a partir de que cerramos el año cumpliendo el plan de producción al 101%, el plan acumulado del año, incluso pudimos cerrar, en estos cinco últimos años hemos logrado cerrar con cero hechos delictivos, que es el cumplimiento, yo diría, el logro de nuestro objeto social como tal, a partir del cumplimiento del mismo. Otra de las misiones de la Agencia de Seguridad y Protección del Territorio es el asesoramiento y capacitación a las entidades que soliciten determinados servicios. Nosotros prestamos servicios de capacitación a terceros, en el caso de Niquero hemos venido prestando servicio al sector azucarero, el sector de la salud, educación, son los sectores que hemos venido prestando servicio, y está abierta para todas las entidades que tengan CBP que pueden capacitarse y pasar a un plano superior de calificación como agente de seguridad y protección, que es la calificación que nosotros damos. También realizamos otras actividades en el plano de la seguridad y protección física, de asesoramiento a las instalaciones, y también de elaboración de los planes de seguridad y protección a las instituciones, que también es un servicio que nosotros prestamos, que se puede desarrollar, y queremos este año incrementar en ese servicio. La Agencia de Seguridad y Protección en el suroriental municipio granmense de Niquero impulsa el perfeccionamiento y consolidación de los servicios para alcanzar mayor profesionalidad en su objeto social, que es garantía para la preservación de bienes y recursos. Julio César Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.